Y tenemos a nuestro invitado, por eso Francisca aquí no nos acompañó en este pronóstico, pero vamos a conversar a un amigo también ya de este matinal de la casa, que nos viene a traer novedades respecto a lo que va a ser un... Es como un panel, un Mario Estudillo. Sommelier, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por estar nuevamente acá, la oportunidad de poder comunicarme con la gente de acá de la comuna y, bueno, la gente de alrededor. Oye, conversamos la última vez que estuviste por acá sobre la importancia de destacar, ¿no? El tema del vino, las vitivinícolas, había trabajo público-privado también, nos mencionaste con alguna viña y también con el municipio. Y esto también es parte de ello, ¿no? En vista de lo que lo mencionaba, el aniversario de San Javier, 170 años, y qué mejor que realizarlo con un panel donde, por ejemplo, tengo aquí viene expositores Irina Díaz, ingeniera agrónoma, Paulo Russo, chef, banquetero, Miquel Zulueta, chef y también presentador de televisión, Nilo Mejías y tú, que va a estar moderando finalmente este panel. Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas principalmente que tienes ya? Porque esto se lleva a cabo el próximo viernes, viernes 18 a las 10. Exactamente. Mira, te comento que este panel, como tú dices, que nosotros le hemos llamado Seminario de Patrimonio Maulino, lo que busca es poner en valor todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y que instituciones o personajes públicos han podido hacer dentro del territorio, en este caso dentro de San Javier y también un poco más amplio de la comuna. Nosotros tenemos un desafío, ¿cierto? Que nos hemos autoimpuesto desde el trabajo, desde el municipio, que es convertir a San Javier en la capital del vino. Ojalá a nivel regional y después, ojalá a nivel nacional, por supuesto. Entonces, en el marco de esto, este seminario es el puntapié inicial para lo que nosotros seguramente vamos a hablar, no sé si ahora, pero vamos a poder hablar en algún momento, del cultura y vino, que es este año. La próxima semana. La próxima semana. Es como la antesala, es como... Exacto. Hasta cierto punto es como la obertura. Si se puede llamar es como la abertura del cultura y vino. Exactamente. Es la obertura porque es un seminario más bien para público especializado, para gente que... Pero también para la comunidad que quiera inscribirse, porque como tú bien lo dices, los personajes que están ahí son personajes súper potentes. Vamos a mostrar, por un lado, Irina nos va a presentar una investigación maravillosa acerca de una secuencia genética que ella hizo, que buscó parras muy, muy antiguas acá, de las primeras que llegaron. Estamos hablando de 500 años que fueron con el tiempo, qué sé yo, moviéndose de algunos puntos y al final se dieron cuenta de que la mayoría de las personas tenían estos territorios, ¿cierto? Esta parcela llena de parras acá los nuestros vecinos campesinos, piñateros tienen. Y dentro de esos territorios generalmente hay una parra que no sabemos bien lo que es. Existen eso. Uno le pregunta al viticultor y le dice, ¿todo esto es país, por ejemplo? Y dice, sí, todo esto es país, pero hay un par de parras que como que parece que no son país. Y no lo tienen claro lo que son. Entonces Irina, que es una investigadora de línea, de Vía Alegre y de Cauquenes, se dio el trabajo de secuenciar cada uno de esos individuos, cada una de esas parras, en una investigación de hace tres años ya, la llegación. Y se dio cuenta, que no quiero revelar la investigación, pero se dio cuenta de que hay unos hallazgos muy importantes y con esto podemos decir que vamos a tener nuevas cepas de vinos en la comuna, pero estas cepas de vinos, muchas de ellas, por un lado, o dejaros de existir en otras partes, o bien son autóctonas creadas en Chile. Es como lo que ocurrió, por ejemplo, con la cepa Carmener. Carmener, exacto. Que cuando llegan los europeos acá, este francés, y se da cuenta que era una cepa que estaba extinta en Europa, pero acá estaba nuevamente. Bueno, eso al menos con lo que va a presentar Irina Díaz. Entonces, mencionaste que es un seminario para gente también especializada, o me imagino, va a estar la presencia de algunas, quizás personalidades de las distintas viñas que hay acá en la zona. ¿Puede ir gente, un ciudadano, por ejemplo, a pie, que nos está viendo hasta ahora, asistir a esto que se va a llevar a cabo en el Cato? Por supuesto, se enfocó el seminario a un público más especializado, pensando que el cultura y vino es una cosa mucho más masiva. Es universal, es familiar. Exactamente. Pero quisimos dar esta instancia educativa, pero es para la comunidad. O sea, al final está enfocado en algo un poco más técnico, pero cualquier persona, cualquier viñatero que nos está escuchando, o cualquier persona que se siente interesado de poder escuchar a Irina, de poder conocer a Miquel Zulueta, a Miquel Zulueta es la persona que hace Recomiendo Chile, no sé si lo ubica, el chico de pelo largo, ¿cierto?, que tiene un muñito. Bueno, él va a estar acompañándonos, va a estar Pablo Russo, este banquetero genial que está haciendo un trabajo increíble de puesta en valor de productos antiguos. Él tiene una plantación gigante de chahual acá en la región. El chahual que muchas veces está en peligro hoy día de poder extinguirse. Pablo lo está rescatando, lo está poniendo en valor y está haciendo en todo un... tiene muchas hectáreas, no quiero adelantar mucho, pero tiene muchas hectáreas de chahual para que justamente este producto único de la zona no se pierda. Entonces, a ese panel, que eso se nos sumó ayer a última hora, por eso tú no tienes la información, así que traigo la primicia, se nos suma Soledad Díaz, de la Fuente. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Aldea y también trabaja con Patrimonio de Loncomilla. Ella es sanjavierina, trabaja asesorando algunas cosas relacionadas con el patrimonio, es especialista en patrimonio. Y Soledad, lo que nos está presentando, lo que nos va a hacer, va a ser la obertura de este seminario, nos va a poner en contexto de lo que vamos a hablar y, por supuesto, nos va a mostrar también algunas cosas que ella está haciendo una investigación de todas estas casonas y viñas y bodegas antiguas de adobe que ya quedan muy poquitas y que Soledad está haciendo un libro de eso. Entonces, si te fijas, es bien transversal el tema, vamos a hablar de viticultura, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de gastronomía, pero todo con un contexto de patrimonio y de identidad local. Y que tiene como eje principal el vino. El vino es el eje principal de cómo se va interconectando todo esto. Nosotros entendemos personalmente que la viticultura o el vino es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra... Yo siempre digo que nosotros, los sanjavierinos, nos corre vino por las venas, más que sangre, porque si te fijas, nosotros dentro de la comuna, dentro de la ciudad tenemos viña. Y siempre, si tú le preguntas a cualquier sanjavierino que tengo un tío, que tengo un primo, un pequeño productor, que soy amigo de este, este otro... Entonces, nosotros en San Javier somos la comuna que tiene la mayor superficie de viñas plantadas en Chile. Por lejos. Y el Valle del Maule casi tiene el 50% de la superficie plantada. Entonces, San Javier es la comuna número uno en cantidad de superficie. Por ende, es la comuna número uno que más produce. Por ende, tenemos hoy día una necesidad de poder en valor esto. Y este tipo de instancias buscan eso. Buscan poner en valor, buscan mostrar lo que tenemos. Y, por supuesto, acercar a la comunidad a que el vino es más que una botella. También tiene cultura, también tiene historia, también tiene otro tipo de aristas que son súper interesantes. Oye, Mario, bueno, comienza a las 10. ¿Cuánto se puede proyectar, extender este seminario el próximo día? Sí, mira, este seminario, las exposiciones van a ser alrededor de 20 minutos. ¿Cierto? Van a ser exposiciones de 20, 20 minutos, más la intervención de Soledad, que nos va a abrir este seminario unos 10 minutos más, 10, 15 minutos. Y luego de eso, vamos a tener, tenemos el conversatorio que habíamos planteado. Y este conversatorio, bueno, tengo la suerte y el honor de poder moderarlo yo. Y vamos ahí a conversar, yo creo que una hora, algo más, dependiendo del interés de la gente y en la medida que van saliendo preguntas y van saliendo cosas de la investigación. Va a haber una interacción con el público. Por supuesto, va a haber una interacción. O sea, vamos a conversar ahí entre todos, pero la idea es que todo el público que vaya pueda asistir. Tenemos algunas visitas hoy día confirmadas, que Pondetú viene justo ese fin de semana, para el Cultura y Vinos, viene un grupo de alumnos de Enología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ellos supieron de esto, se interesaron y se inscribieron los 35. Casi todo el curso. Casi todo el curso. Entonces, a ellos les interesó, de hecho viene un curso también que nos pidieron, porque dentro de esto tenemos algunos auspicios y algunos media partner que nos ayudan en todo el tema. Y NACAP está trabajando con nosotros, nos pidieron también una cantidad importante de invitaciones. El Liceo, por supuesto, que trabaja con viticultura y con gastronomía, también nos pidió algunas invitaciones. Y la sociedad civil también. Y por supuesto la comunidad. O sea, esto no puede quedar ajeno de la sociedad. O sea, de la comunidad. Nosotros creemos que todas personas interesadas, a mí muchos me preguntan, oye, ¿cuándo se van a hacer nuevas cosas? ¿Cuándo vamos a hacer cosas distintas? Esto es algo distinto. Esto es algo que no se da todos los días. El nivel de personajes que tenemos es súper importante. Y toda la comunidad queda absolutamente invitada a poder inscribirse. La idea es que se puedan inscribir. Ya hay cupos limitados, pero se pueden inscribir. ¿Cómo se pueden inscribir? Se pueden inscribir, me pueden hablar a mí a través de mi Instagram, que es mario.som, que es lo más rápido y lo más fácil. Y de lo contrario pueden conectarse con la oficina de fomento productivo, ¿cierto? A través de algún correo o ir a la oficina de fomento productivo, que queda acá en la comuna. Y ahí podemos generar la inscripción. Si es directo. A través de redes, mario.som y presencialmente a través de la oficina de fomento productivo. Completamente gratuito. Completamente gratuito. Bueno, eso al menos con este seminario el 18, próximo viernes, a contar de las 10, antesala de Cultura y Vino. Hablemos también de esta fiesta de Cultura y Vino que se va a llevar a cabo acá en la sala de Arna. Antiguamente, tengo entendido, lo hacían en Jerónimo Lagos, en el parque. Ahora ya un poco, quizás, de manera más masiva, acá en la plaza, en el corazón de la comuna. ¿Qué novedades va a tener para este año? Porque también tengo entendido que van a estar presentes algunas personalidades reconocidas. Sí. Es bien interesante lo que estamos haciendo con Cultura y Vino, porque lo que queremos hacer es, de cierta manera, es poner a Cultura y Vino como la fiesta más importante de costumbristas del Maule Sur. Esa es nuestra intención hoy día. Para eso estamos haciendo algunos esfuerzos súper importantes, donde el vino debe ser el protagonista. Acá la gastronomía, ¿cierto?, y la comida va a ser un complemento del vino. El vino es nuestro ADN, es lo que nos puede diferenciar de otros lados, y desde ahí, con esta misión de intentar convertirnos en la capital del vino, hoy día nuestra convocatoria pasó de, generalmente, entre 10 y 15 viñas, en Cultura y Vinos, este año pasó a 36 viñas. Casi el doble. Sí, casi el doble, más del doble. Más del doble. Más del doble. Y tenemos 36 viñas, la gran mayoría son de San Javier, tenemos algunas viñas invitadas, los cuales son, dentro de un convenio que hicimos con la Ruta del Valle del Maule, son algunas viñas de la Ruta del Valle del Maule, que de todas maneras nos van a venir a aportar acá, y algunas viñas de cauquenes de pequeños productores, que consideramos que importantes para que con nuestros pequeños productores puedan conversar, puedan interactuar, puedan probar sus vinos. Siempre es bueno, en este tema del vino, compararse. ¿Por qué a él tiene 90 puntos y yo tengo 89? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué tiene distinto al mío? Esas son cosas que en este tipo de ferias se da mucho, entre los productores. Entonces tenemos 36 stands. No es que las viñas vayan con un stand particular todas juntas. Son 36 stands de viñas distintos. Eso en el corazón de la plaza. Sumado a eso, hoy día tenemos la posibilidad que siempre también nos decían, queremos probar vinos distintos, queremos probar vinos a lo mejor de un nivel un poco superior. Hoy día vamos a tener un ticket básico o un ticket reserva, donde vamos a probar los vinos que siempre probamos o algunas cosas que hay ahí, pero también vamos a tener un ticket premium para que todas las personas que nos decían, queremos probar algo distinto, que tengan la posibilidad de que las viñas puedan abrir sus grandes vinos, los vinos premiados, los vinos íconos, los vinos más caros. Los premium. Los premium, exactamente. Los que muchas veces quedan solamente de exportación y acá no quedan muchos. Sí, de hecho el 90% de la producción se exporta. Entonces hoy día vamos a tener la posibilidad abierta a todo el mundo a que pueda ir y pueda degustar esos vinos. O sea, tú pagas el ticket, te regalan la copa y tienes degustaciones. Entonces es genial, a mí me parece maravilloso. ¿El valor del ticket lo va a fijar cada stand? No, es un ticket promedio para todos. Mira, el ticket básico vale 6 mil pesos y tienes derecho, te llevan la copa de regalo como siempre y tienes derecho a 3 degustaciones. Ya. Sí. Y el otro, no me quiero arriesgar porque no me acuerdo del precio, pero es un poquitito superior. Solo un poco superior para justamente buscar, pero va a estar la alternativa, esa es la idea. Para que si alguien quiere probar algo distinto, tener alternativa si quiere probarlo lo de siempre o las cosas que están trayendo también. Aparte de eso, vamos a tener una sorpresa especial donde estamos trabajando con las cocinerías de acá de San Javier, ¿cierto? Las cocinerías que siempre nos apoyan y que están con nosotros, que vamos a, a ellas se les está dando porque una de las exigencias es que nosotros tenemos que ser una fiesta costumbrista. Entonces dentro de las exigencias queremos que todas estas cocinerías de gente de acá de San Javier tengan una, que la comida sea costumbrista, sea de nosotros, no sea una comida extranjera o una comida más bien rápida, sino que sea una comida con cariño, que sea una comida con el corazón. Y acá la señora, la gente de las cocinerías que tenemos lo hace perfecto. Entonces estamos trabajando con ella, hoy día es un desafío poder hacer eso, pero nos parece súper importante. Hay otras instancias, ¿cierto? Muchas instancias, toda la plaza está todos los fines de semana haciendo cosas, pero en esta oportunidad queremos dar ese englobe costumbrista y estamos apuntando a que estas cocinerías de las señoras de acá de San Javier o de las personas de San Javier puedan avanzar en eso. Realmente en marco de todo lo que es el aniversario, ¿no? Exactamente. Prioridad a lo local. Mario, bueno, día sábado y domingo. Sábado y domingo. Fiesta de Cultura y Vinos. A contarles de qué hora es la inauguración. Tengo entendido también una fiesta costumbrista, una fiesta sin también la participación de grupos musicales que van a estar ahí haciéndose presentes en esta instancia. Van a haber dos escenarios también, tengo entendido. Sí, hay dos escenarios. Tenemos esta comida, como tú bien decías, esto parte a las 12, los dos días parten a las 12. El primer día, día sábado, tenemos todo el día en un escenario clases magistrales porque dentro de esto están estas cocinerías, pero también tenemos cinco chefs invitados que vienen con sus puestos. Acá no se les pagó a nadie para venir, ellos felices de poder participar. Ellos vienen con sus puestos, van a instalarse y van a poner sus productos. O sea, vamos a poder nivelar a la par estas cocinerías de acá con algunos chefs, que son cinco invitados, que vienen con sus cosas. Y estos chefs nos vienen a dar también clases magistrales en la plaza para la gente, para que pueda aprender de cocina, para que pueda aprender alguna receta. Qué sé yo, es súper entretenido. Aparte de eso, eso se va a ir intercalando con una parrilla musical de artistas locales. Cargado de eso está el Centro Cultural Mario Ultra. Está muy interesante, muy divertido. Y en la noche, tipo siete, ocho de la noche, tenemos dos platos fuertes, que ahí nos cambiamos de escenario al escenario más grande. Y ahí tenemos el día sábado, abre a Parcoa con Sigrid Alegría. La Sigrid está haciendo ahí un trabajo con Cueca, muy entretenido. Y después cierra una banda que hoy día está súper ahí, entrando de moda, que se llama Chumbeques. Que es una banda de como pachanga, algo como tipo cumbia nueva. Es muy entretenido. Y al otro día, parte de nuevo a las doce. ¿Hasta qué hora se extiende el día? Eso se entiende. Hasta que las velas no ardan. Hasta que las velas no ardan. El sábado es un poco más largo. Yo creo que va a terminar once y media, once, once y media. El domingo yo creo que es un poquito más acotado, en vista que el día de lunes hay que retomar la rutina del trabajo. Exactamente. Y el lunes es lo mismo, tenemos esto parte de las doce. El domingo. El domingo, verdad. Sí, es verdad. El domingo parte de las doce, tenemos en este escenario pequeño, de nuevo clases magistrales. Ahí dentro de esas clases magistrales va a estar Miquel, acompañándonos en todo momento. Él se queda entonces. Va a estar la estadía, digamos hasta el domingo. Él se queda completo para compartir con la gente, para que, o sea, él es súper querido, es súper cercano, y nos viene a cumplir esta función como de unificar todo, sobre todo de la gastronomía, como un embajador gastronómico, una cosa así. Y ese día cierra una cantautora, el grupo fuerte son una cantautora que se llama Magdalena Matei, que hoy día está muy, muy pegando en todos lados, que canta con su guitarra, muy entretenido. Y después tenemos al grupo fuerte, que es Ángel Parra Trío. Entonces viene Ángel Parra, que son básicamente los mismos tres, los tres, pero sin Álvaro Enríquez, que es el grupo de Ángel Parra, que es el guitarrista. Entonces, está la parrilla, yo creo que está muy buena, de nivel absolutamente, y esto es todo gratis. Entonces, a mí me parece que una fiesta de estas características, de verdad que es un lujo tenerla acá. Tenemos un chiche especial, que te lo quiero contar, que para que la gente se entusiasme. Cuando compre su copa... Ya lo debo inicio acá, ya digo en la participación de... Ya me van a retar. Ya digo en la presentación especial de... ¿De Irina? Sí, en el seminario, y ahora, ¿cuál es? Sí, mira, tenemos una... En la plaza de San Javier, que estamos acá al ladito, está este árbol gigante. Te has puesto a pensar... Y nosotros siempre cuando lo fuimos a ver, dijimos, ¿qué podemos hacer en este árbol? Que es tan bonito y que nunca se ocupa para nada. Entonces nos dimos cuenta que habían unos asientos por los costados. Y se nos ocurrió una idea que queremos invitar a toda la gente a que se pueda inscribir. Cuando tú compras tu copa, te puedes inscribir. ¿En qué? Catas guiadas. Vamos a enseñarle a catar a la gente. Pero ¿quién lo va a enseñar? Lo va a enseñar los mismos enólogos, los mismos dueños de las viñas que van a estar atendiendo los stands. Entonces vamos a tener todo el día catas guiadas, donde la gente se va a poder inscribir. Son cupos limitados, por supuesto, entonces van a tener que... Pero van a ser todo el día. Van a ser, no sé, 10 catas guiadas al día. Va a ser una locura. Pero ¿qué es lo entretenido? Que va a ser alrededor de este árbol, pero todos ellos van a ver ruido, ¿cierto? Va a haber música, van a estar con audífonos inalámbricos. O sea, para escuchar solamente las instrucciones que le van dando... Exacto. Entonces el presentador va a estar con audífonos también, pero con un micrófono. Entonces va a ser una cata muy dirigida alrededor de este árbol centenario que tenemos ahí, maravilloso, que vamos a generar ahí un espacio súper bonito. Y esas catas guiadas, de nuevo, son gratuitas. Solamente se tienen que inscribir. Entonces, si te fijas, es una fiesta que está muy linda, está muy bien pensada. Hay un pabellón cultural, también hecho por el Centro Cultural Mario Oltra, que está hermoso. Es un trabajo interdisciplinario. Aporta la parte de la cultura, la parte todavía también de lo que es, me imagino, lo que fue la gestión de los invitados hasta cierto punto. Así que, invitar para el próximo... Por supuesto. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes partimos con el seminario para todos los que quieran ir, que es algo más especializado. Y sábado y domingo simplemente a disfrutar. La feria está abierta desde las 12. La idea es que la gente se pueda acercar, almorzar, ¿cierto? Y se pueda quedar. Se me iba a un punto, el domingo en la tarde, el domingo en la tarde, hay un musical para niños. Musical Encanto de la película. Entonces, va a estar abierto para que todas las familias se puedan acercar, que puedan ir a compartir con sus niños, ¿cierto? Y dejan a los niños viendo el musical y pueden ir a probar algunos vinos. Entonces, nada más entretenido que poder unir esto. Nosotros entendemos que cultura y vino debe ser como su nombre lo dice. Debe tener cultura, un fuerte componente cultural, cultura gastronómica, cultura vitivinícola y los vinos que nos puedan faltar como eje central de la feria. Perfecto. Mario Estudillo, sommelier, aquí dándonos primicias, detalles sobre esta jornada del seminario el próximo viernes 18, a contar de las 10 en el teatro. La participación de grandes exponentes también, completamente gratuito. Ya lo mencionó Mario, el Instagram al cual le pueden escribir para la inscripción. ¿Cuál era? Mario.som. Mario.som. ¿Con una M o dos M? Con dos M. Con dos M. Al final. .som con dos M al final. Y, por supuesto, esta esperada fiesta cultura y vinos, que se la va a sacar harto provecho por lo que veo a la plaza con los 36 stars, aquí el árbol, con las clases de catación. Así que, ya lo sabe, a contar de las 12 de el día, sábado y domingo, cultura y vinos. Mario, agradecemos que nos hayas podido dar este repaso, esta previa, ya a poquito más de una semana de que se lleve a cabo. esperemos que sea un éxito y que congregue, no tan solo a la gente de acá de San Javier, sino de comunas aledañas, Liga Alegre, Linares también, Talca, ¿por qué no? en esta instancia para tratar de cumplir el objetivo, ¿no? Hacer de San Javier la capital, primero regional y después nacional del Vino. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Nosotros, siendo las 10 con 38, vamos a hacer una pausa breve. Al regreso vamos a estar con Fran nuevamente, haciendo el repaso de la prensa en las distintas comunas de la región. Nos separamos y volvemos.